Derivado de las acciones preventivas y de vigilancia realizadas en varios puntos de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, elementos de la Policía Municipal detuvieron a 12 individuos por el delito de robo en hechos distintos. Las imágenes que estamos viendo son con la búsqueda del apoyo de los drones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El primer caso se registró a las 10.15 de la mañana en la calle Manganas de la colonia Las Carmelitas en Irapuato. Ahí, elementos de la corporación acudieron a atender el reporte de un individuo que robaba tubería de agua en un domicilio. Cuando arribaron los policías, sorprendieron al sujeto en el techo de una vivienda que tras verse descubierto, huyó hacia el libramiento sur y se dirigió a la colonia Ucopi e ingresó a Secundaria Libertad y Progreso. En la búsqueda con el apoyo de los drones, se logró su detención al interior de un aljibe. Este es el momento en que elementos de la Policía Preventiva detienen al sujeto identificado como José Manuel de 20 años, quien cuenta con un ingreso por intentar introducirse a una empresa de acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El masculino fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.